¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Gente con poder! ¡La culpa es tuya! ¡No mía! ¡Cielpollas! El peligro de un arma está en la mano que lo sostiene. Y tú no pareces muy peligroso. Mira, mira, mira. Mírame, mírame. Tengo cara de que me importe. ¡Eh! ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Hay que vivir y morir por la empresa. El que no quiera quedarse a echar horas... Si esta persona no se queda a echar horas, pues esta persona se va a la puta calle. ¡Que no! ¡Que no! ¡Aquí solo puede salir! ¡Pero uno y ya está! ¡Pero uno y ya está! ¡Pero que no! ¡No, no, no! ¡Hopo 50.000 veces, tío! ¡Salimos lo que se ve! ¡Ya está! ¡Eh! ¡No puedes salir y hasta ir ni a marcar un pecho! ¡Que no salgas! ¡Y tu lo que tienes hasta la delicia! ¡Ya! ¡No! ¡Salgas! ¡Tú no lo sabes! ¡Ya! ¡Que me deje! ¡Que te den! ¡Vamos! ¡Javi! ¡Javi! ¿Conocas el barrio? Todavía no Venga, pues terminemos esto y te lo enseño Mejor otro día Esta noche tengo cosas que hacer Venga Pero mañana no tienes excusa, ¿eh? Yo pongo la música ¡Brother! ¿Qué pasa en el campañario? ¡Ya les mando a nuestra posición! ¡¿Qué?!